Cuando uno compra un equipo renovado de segunda en cualquier comercio la gran preocupación es que no vaya a encender y que hayas perdido tu dinero bueno, dependiendo si lo has comprado en una tienda donde te puedan dar garantía y demás como en Amazon pero esa es una de las grandes, digamos, miedos a la hora de uno comprar un equipo de cómputo en lo que es de segunda, usado, renovado, refurbished como los vende allí Amazon entonces ya yo llevo unos días probando el equipo que compré renovado primera vez que compro un equipo renovado en Amazon y no sabía si me iba a salir bien o me iba a salir malo que no fuese a encender porque había muchos comentarios que decían que no les encendió no les prendió cuando lo conectaron ese era uno de los grandes miedos así que te quiero compartir algunos allí punticos que debes tener en cuenta si quieres comprar algún equipo renovado en Amazon y si vale la pena este equipo concretamente que compré es un equipo mini para ya saben, los que siguen el canal para montar un laboratorio un home lab de virtualización con Proxmos y es un equipo que podía yo ir mejorando con el tiempo lo compré con 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento y un procesador de hace unos años no necesitaba algo muy allí de última generación entonces es un equipo que encontré muy muy económico por 130 dólares es un equipo económico porque nuevo quién sabe cuánto costaría 800 dólares más o menos entonces hay que tener en cuenta ciertos puntos el primero esto es cuestión de suerte la suerte allí influye mucho en que recibamos un equipo en buenas condiciones y que no nos vaya a salir malo y no vayamos a tener el problema de tener que devolverlo o tener que allí mandarlo a reparar si de pronto no podemos o no tenemos allí una garantía yo creo que el punto importante a la hora de escoger el tema de los equipos o los vendedores pues no va tanto en la reputación o la cantidad de recomendaciones o estrellas que tenga la publicación porque vi muchos comentarios que hay usuarios que lo compraban creyendo que iban a poder jugar en ese equipo que iban a poder correr allí su Warzone o su Fortnite a 120 FPS y no es así esos son equipos que no en mi caso que compré un equipo mini no son equipos para esto entonces la mayor parte de las opiniones allí de las calificaciones eran referente a esto de que no les sirvió para el tema de juegos de que no pudieron jugar en él y por eso le daban allí una mala calificación entonces no podemos dejarnos llevar por esas calificaciones hay un punto importante cuando vamos a comprar equipos de cómputo que Amazon lo tiene en su tienda de Amazon Refurbish que es el tema de lo que es que pase por un control digamos lo hacía Amazon como que vigila o pide que el equipo esté en buenas condiciones para poder publicarlo en esta tienda de Refurbish y otro punto importante es que al vendedor al menos que yo compré decía que era Microsoft Autorized Refurbish o sea como que Microsoft tiene una una parte donde le pide a sus vendedores que van a vender equipos con licencias de Windows 10 que son renovados que cumplan ciertos requisitos o ciertos estándares allí de calidad para poder que aparezcas que sea Microsoft Refurbish Autorized entonces ese puede ser un punto importante a la hora de nosotros comprar un equipo en Amazon renovado que el vendedor pues tenga este allí digamos categoría o título de que es autorizado por Microsoft para vender equipos renovados con sus licencias en este caso venía con una licencia de Windows 10 Pro lástima que no la vaya a utilizar porque ya lo he formateado ya le he instalado Proxmos pero podemos tener allí esa licencia con Windows 10 Pro en cuanto a características estéticas del equipo vino muy bien muy bien empacado no tiene rayones no tiene partiduras adentro venía muy bien limpio no venía yo me esperaba que fuese a llegar con cucarachas ratones y muchas cosas más no fue así porque era la primera vez que compraba renovado en Amazon no fue así menos mal y que viene muy bien presentado venía muy bien presentado bien empacado traía un mouse traía un teclado aunque un poco de juguete pero los traía estos mouse y teclados no costarán ni 3 dólares le pongo yo pero menos mal que los traía allí para los que de pronto no tienen un teclado y un mouse allí para comprar en cuanto al tema del hardware vino exactamente como lo publicitaban no trajo una antena digamos de wifi y bluetooth incorporada aunque el equipo se le puede colocar parece ser que es lo más costoso allí una antena M.2 de wifi y de bluetooth pero si trajo un pinchito de estos usb una usb con wifi y con bluetooth para poder conectarlo entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de los que vi prometen de que tiene wifi y bluetooth incorporado pero lo que te mandan es un pinchito usb por aquí creo que lo tengo conectado todavía y hay que tener en cuenta eso otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la calidad de los componentes estos son equipos que son más que todo para empresas son equipos que empresas grandes de pronto ya cambian de equipos más actuales más nuevos a sus empleados y estos equipos los mandan o los venden a otros terceros para que estos hagan su negocio y puedan venderlo a lo que es el público en general hay que tener en cuenta los componentes sobre todo lo que son las memorias RAM y el almacenamiento porque son muchas veces componentes que no son los que viene originalmente el equipo no vienen con esos componentes porque estos equipos que de hecho son para empresas que son un poco costosos no creo que vayan a venir con esos componentes en mi caso el componente que si por si veo que no venía con el equipo directamente es el NVMe que trae que es de 256 GB y que obviamente yo tendría que cambiar porque los rendimientos no son los mejores la lectura y escritura de estos NVMe no son los mejores entonces allí les estaré mostrando algunos pruebas que hice aunque el SSD si aparece en Crystal Disk Info de que es nuevo de que no tiene una gran cantidad de horas allí utilizándose creo que tiene alrededor de 4 horas o tenía cuando vi estas pruebas y estas pruebas hay que tener en cuenta que la calidad de escritura y lectura de estos NVMe no es la mejor entonces consideraría que se cambiase por una mejor marca porque hasta la marca que trae no es ni siquiera reconocida entonces de pronto tener una mejor marca de lo que es el estado sólido y ponerle un NVMe un poquito mejor con mejores características de rendimiento aunque obviamente no es que el sistema operativo con Windows 10 Pro que vino vaya mal que fuese lento ni nada de esto iba bien no había ningún problema pero de pronto si quieres colocarle uno con más allí espacio de almacenamiento mejor capacidad o mejor lectura y escritura pues debes tenerlo en cuenta y las memorias RAM tampoco creo que sean las que vengan con el equipo originalmente y también estas a futuro pues las estaré ampliando a 32 GB entonces tendré que comprar también memorias RAM en cuanto al procesador la board directamente del equipo pues viene en muy buenas condiciones no se ve que no ha sido reparada ni nada de esto pero hay que tener en cuenta también los componentes de lo que es que no vienen originalmente con el equipo este equipo directamente podría yo instalarle dos NVMe también tiene un soporte para un disco SATA pero no viene incorporado ni siquiera el conector ni siquiera la bahía donde viene este disco SATA entonces hay que tener muy en cuenta los componentes que trae o no trae el equipo porque muchas veces en las publicaciones que hacen en Amazon de estos renovados no detallan muy bien qué componentes traen ni qué características traen estos equipos y si uno se va a los comentarios a las opiniones y las calificaciones hay muchas veces que venden de diferentes tipos de equipo a veces publican una oferta con un equipo y luego la cambian a otro entonces podemos ver allí no podemos confiarnos de las opiniones que dejan allí porque puede ser un equipo diferente el que estén vendiendo actualmente he visto opiniones de 2020 2019 y años anteriores que de pronto no son los mismos equipos que están vendiendo actualmente entonces esto yo digo que es más de suerte el comprar equipos renovados en Amazon esto es más que todo de suerte si hay que fijarse en eso el vendedor las opiniones obviamente que tengan aunque no sean las mejores porque el que yo compré tenía 3.9 de calificación si había vendido bastante 140 y algo equipos entonces yo me iría más que todo porque haya vendido más cantidad de equipos porque hay unos que tienen 10 ventas de equipos por ejemplo y tienen un 4 un 4.5 pero solamente han vendido 10 equipos no se sabe qué te vaya a tocar a ti porque ese es el otro tema puede que a alguien le toque un equipo muy bueno puede que a otro le envíen un equipo en peores condiciones porque así estaba el equipo al momento de que fue desechado o fue retirado de la empresa entonces hay que tener en cuenta que esto es más cuestión de suerte si hay que fijarse muy bien en las opiniones hay que fijarse muy bien sería bueno que estuviese con el tema de Microsoft Refurbish Autorizet que eso pues da como un poquito más de confianza no es que sea del todo confiable pero sí da un poquito más de confianza y obviamente que sea una tienda de Amazon renovados para poder que cumpla con los temas de garantía en caso de que tengas que devolver este equipo yo sigo probando este HP Mini que he comprado el 800G4 vamos a ver qué tal sale y si pues sale bien yo creo que más adelante estaría comprando otro para ya montar lo que sería un clúster directamente de Prozmos con estos mini equipos que obviamente lo que mejor traen no cuanto al tema de característica de hardware aunque se pueden allí ampliar pero el tema del consumo de electricidad esto es un equipo que tiene un TDP de 35 vatios solamente porque de este también existía una versión con el procesador de 65 vatios con mayor potencia pero yo necesitaba era que tuviese menor potencia así consumiese menos cantidad de vatios para poder tenerlo encendido 24-7 entonces es más cuestión de suerte fijarse en esos puntos que les he compartido y déjame por allí en los comentarios si has comprado anteriormente equipos renovados en Amazon y qué tal te ha ido cuál ha sido tu experiencia te voy a estar allí leyendo en los comentarios esperemos que siga así esperemos que no eche humo en próximas semanas el equipo y que todo vaya correctamente porque si me va bien con él pienso comprar uno adicional para tener allí mayor juego en el tema del home lap que pienso montar de próximos entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información información que muchos he visto allí en los comentarios que me han estado preguntando que cómo me había ido cómo iba el equipo entonces quería compartirles esta información ya saben que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todos estos temas de Windows y de equipos de cómputo nos vemos chao chao y de equipos